Buenas noches, sean todos bienvenidos a este Photoshop impulsado por la Juventud Petrolera, Casífera y Petroquímica de Venezuela, el cual ha sido denominado Gestión Técnico-Administrativa en Talarros de Perforación, Workover y Servicio. Quien les habla, el ingeniero Macu Jiménez, ingeniero en petróleo, magíster en ingeniería industrial, ocho años en la industria petrolera venezolana. Actualmente también ejerzo como instructor con la agencia consultora Drilly Learn. Agradecido por esta invitación y vamos a tocar un tema de importancia estratégica, no solamente para quienes estamos al frente de equipos de perforación, workover y servicio, sino para aquellos ingenieros que están en proceso de desarrollo, de capacitación y aún más importante, para el futuro, los futuros ingenieros que en estos momentos se encuentran en las universidades venezolanas y latinoamericanas, culminando su carrera de ingeniería y que tienen como objetivo ingresar a la industria del petróleo y poder también ser parte de los equipos de ingeniería, los equipos técnicos, los equipos supervisores que van a estar al frente de los talarros, que van a contribuir a incorporar producción en los respectivos campos petróleos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle comienzo a esta charla denominada Gestión Técnico-Administrativa en Taladros de Perforación, Workover y Servicios. La segunda lámina hace referencia al contenido de este foro chat. Vamos a hablar un poco sobre lo que son operaciones de construcción de pozos, Workover y Servicios. También hace referencia a los equipos con los cuales se desarrollan operaciones de construcción de pozos, Workover y Servicios. El concepto amplio o lo que engloba la gestión técnico-administrativa del taladro. Los principales responsables de la gestión técnica del taladro, en este caso el Company Man, también llamado en Venezuela supervisor del taladro, e ingeniero responsable de la gestión del taladro. ¿Cómo se clasifica la gestión técnico-administrativa del taladro? La propuesta de optimización basada en la técnica del límite técnico, los principales indicadores KPI para la gestión del taladro y, por supuesto, el informe de gestión que es el que debe entregar el ingeniero del taladro ante la gerencia de la operadora para determinar si el equipo de verdad está cumpliendo con los estándares de gestión que demanda la respectiva operadora. Operaciones de construcción de pozos, Workover y Servicios. Se refiere a todas las actividades desarrolladas dentro del proceso medular de construcción, rehabilitación y servicio a pozos con el fin de obtener un pozo perforado y completado totalmente listo para iniciar producción o listo para reiniciar producción luego de haber sido sometido a una intervención para una rehabilitación, reparación o servicio. Cuando nosotros hablamos de gestión de taladros, de gestión de taladros, hablamos de operaciones de construcción de pozos, es decir, de perforar el pozo, de completarlo y dejarlo listo a producción, pero también un pozo que estaba produciendo y según los diagnósticos respectivos, amerita un proceso de una intervención, ya sea para un trabajo de Workover o un servicio o una reparación respectiva. Lo importante aquí es que en los distintos procesos para poder desarrollar tanto la fase o para poder llevar a cabo un trabajo de construcción de pozos o de Workover o reparación, todo eso, todo el proceso implica lo que es el proceso de gestión, el proceso de gestión. Entonces, puede ser, y aquí yo destaco mucho, tenemos un programa de un pozo donde se especifica cómo va a ser construido, cómo va a ser rehabilitado, cómo va a ser el proceso de servicio, pero para poder ejecutar todo ese conjunto de actividades, yo necesito engranar una serie de factores, una serie de elementos, y todo eso, además de la ejecución de un presupuesto, del factor tiempo, todo eso conlleva la gestión. Pero entonces es fundamental que el ingeniero y el responsable de la gestión del taladro principalmente conozca las operaciones porque conociendo las operaciones no solamente va a identificar el conjunto de actividades que son necesarias a desarrollar para darle cumplimiento al programa, sino también para hacer o garantizar que el proceso se lleve a cabo dentro del tiempo plan. Fíjense, la cuarta lámina hace referencia al proceso medular, el cual se refiere a mudar, perforar, completar, si hablamos de perforación de pozo o construcción de pozo, si hablamos de operaciones de workover o servicio, estamos hablando de que necesitamos mudar el equipo, habilitar el pozo para realizar el respectivo trabajo, y por supuesto ejecutar el trabajo y dejar finalmente el pozo listo de producción. Pero vean las imágenes, en las imágenes se puede visualizar todas las fases que implican el tema de gestión, es decir, desde que desviste el equipo donde, en el pozo en donde ya culminamos la actividad, ya sea una construcción de pozo o sea un proceso de workover o un servicio, desde que desvestimos nuestro equipo, desde que luego que lo transportamos hacia la locación objetivo, luego cuando estamos ya en lo que es la fase de perforación y completación hasta dejarlo listo a producción o entregarlo a producción, todo ese conjunto de actividades, todo ese conjunto de actividades que son necesidades de desarrollar, todo el conjunto de recursos, todo el conjunto de actores que intervienen en dicho proceso implica la gestión. entonces, el ingeniero y el company man como principales responsables deben conocer a detalles cada uno de los elementos que intervienen en este conjunto de actividades para poder garantizar el proceso de gestión. Por eso es que a veces mucha gente piensa que cuando se habla de gestión de taladro nos referimos únicamente al programa o a la entrega de algunas estadísticas técnico-administrativas. No, el ingeniero que de verdad quiere optimizar la gestión de taladro debe conocer de operaciones de taladro, debe conocer del funcionamiento de los equipos porque precisamente cada uno de esos elementos incide en mi gestión porque es parte precisamente del proceso y para garantizar un control del proceso yo debo entonces conocer, manejar, monitorear cada uno de los actores, cada uno de los elementos y por supuesto el factor tiempo, el factor recursos, el factor económico juega un papel fundamental. Por eso es que conocer cada una de las actividades que constituyen las fases de los respectivos trabajos es parte esencial para garantizar un excelente proceso de gestión del taladro. Ok, la siguiente lámina hace referencia a equipos de construcción de pozo Workaway y Servicio. Al igual que es necesario conocer las operaciones de construcción de pozo Workaway y Servicio porque inciden en mi proceso de gestión, yo también debo conocer los equipos a los cuales yo voy a hacer el control y seguimiento de gestión. Si hablamos de construcción de pozo por supuesto nos referimos a taladros de perforación. ¿Cuál es la responsabilidad o el objetivo del ingeniero que asume un taladro de construcción de pozo Workaway y Servicio? Precisamente estudiar los equipos, los taladros de perforación, el taladro de Workaway y el taladro de Servicio. Por ejemplo en el caso de mi experiencia en Faja hemos venido trabajando con taladros que van desde 550 HP hasta 1500 o 1000 HP en el caso de mi experiencia en la Faja Petro y Fiel de la Unión Nueva y en el caso de la División Junín. También hemos venido trabajando con taladros de Workaway en el caso el PDB-122 de 550 HP y actualmente se encuentran activos muchos pooling de 350 HP porque están enfocados en hacer trabajo de servicio básicamente lo que es el reemplazo de bomba de cavidad progresiva. Entonces lo que debe hacer un ingeniero que aspire a llevar una gestión eficaz en operaciones de construcción de pozo referente al tema de los equipos es estudiar cada uno de los componentes que conforman o en este caso o los sistemas que conforman el respectivo taladro. Si es un taladro de construcción de pozo tenemos por ejemplo el sistema de seguridad el sistema de rotación el sistema de levantamiento en el caso de los workover estudiar lo que son las capacidades el caso de los pooling casos críticos cómo vamos a posicionarlos sobre los pozos objetivos o sea un conjunto de elementos que debo manejar como ingeniero porque eso va a incidir va a incidir en el tema de la gestión entonces además de conocer las distintas actividades que conforman las fases del proceso de construcción de pozo workover y servicios también es importante que para poder desarrollar una gestión eficaz conozcamos a detalle cada uno de los componentes cada uno de los sistemas que constituyen los equipos con los cuales se realizan operaciones de construcción de pozo operaciones de workover y operaciones de servicio gestión técnico administrativa que es la gestión técnico administrativa es el conjunto de tareas y actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos que posee el taladro para su operación y el cumplimiento del programa del pozo dos palabras clave operación y cumplimiento del programa del pozo dice también la lámina el programa es el marco legal técnico operacional y económico financiero es decir para garantizar un proceso eficaz de gestión del taladro yo debo garantizar una operatividad óptima y por supuesto darle cumplimiento al programa del pozo porque los dos están profundamente conectados es decir si yo garantizo una operatividad óptima de mi equipo por supuesto que eso va a incidir en que yo pueda ejecutar además de otros elementos que inciden yo puedo ejecutar el programa del pozo dentro del tiempo plan con los recursos para los cuales han sido destinados para tal fin pero la alta responsabilidad del ingeniero y del company man es garantizar que el equipo esté en óptimas condiciones porque eso va a incidir en la gestión del equipo del proceso y también garantizar el cumplimiento del programa pero para poder cumplir con el programa yo necesito controlar una serie de factores logística tiempo insumos personal por supuesto manejar las condiciones ambientales que escapan de nuestro control además por supuesto de una operatividad del equipo óptima porque al final todos esos elementos todos esos factores influyen en la gestión entonces si yo no tengo claro todos esos elementos yo no voy a poder desarrollar un proceso de gestión eficaz como es lo que aspiran las grandes operadoras petroleras que están al frente de grandes proyectos petroleros hoy día y por supuesto para el reto que significa los próximos años entonces el término gestión del taladro cobra mucha importancia cobra mucha relevancia porque precisamente abarca un amplio espectro en cuanto al tema y control y seguimiento de los planes petroleros ok la siguiente lámina hace referencia a los dos principales responsables de la gestión del taladro el company man encargado de supervisar las operaciones y el funcionamiento del equipo y el ingeniero del taladro quien es encargado de hacerle seguimientos a las operaciones mediante indicadores de gestión y las estadísticas company man supervisar las operaciones y funcionamiento del equipo es decir no solamente supervisar o vigilar o garantizar que se ejecute el programa del pozo dentro de las especificaciones técnicas dentro del tiempo plan con los recursos destinados para tal fin sino también el funcionamiento del equipo veamos algunos ejemplos por ejemplo el company man debe garantizar que las operaciones se lleven a cabo con la eficacia y eficiencia es decir que las actividades se ejecuten sin ningún tiempo improductivo o si hay algún tiempo improductivo tomar los correctivos para restablecer nuevamente las actividades de manera de no perturbar tanto el tiempo plan establecido para la conducción del pozo su rehabilitación o servicio o en el caso del funcionamiento del equipo aun cuando sabemos que el mantenimiento del equipo del taladro está bajo la responsabilidad del dueño del equipo si es una empresa contratista es la contratista que debe garantizar el mantenimiento preventivo del equipo pero el company man puede hacer observaciones al rig manager que es el representante del equipo para que este tome correctivos o tome previsiones de manera que el equipo no vaya a tener alguna paralización porque si el equipo se paraliza puede afectar la gestión del taladro supongamos que ya perforamos el pozo y vamos a bajar los revestidores o el casing supongamos el casing de 9.5 octavos en el caso del hoyo intermedio en faja y tenemos una falla de la llave hidráulica con la cual vamos a darle el torque respectivo a cada uno de los revestidores obviamente que ese tiempo no productivo de espera mientras se corrige la falla de la llave va a afectar por supuesto o alterar el tiempo de entrega del pozo por eso es que el company debe prever cada una de las actividades o posibles paralizaciones que puedan afectar la gestión del equipo o en el caso de los insumos si vamos a hacer una corrida de revestidores vamos a los revestidores él debe adelantarse y visualizar si cuenta con el conjunto de materiales o revestidores en este caso si vamos a los revestidores si cuenta con la cantidad de revestidores en sitio de manera de poder entonces garantizar que la actividad que corresponde a la bajada de los revestidores no va a ser afectada porque no cuenta con los materiales respectivos para dicha actividad entonces son una serie de elementos que debe manejar el company man y otro elemento importante destacar el tema del reporte es muy importante que un company que un supervisor sepa redactar un buen reporte operacional porque eso va a ser insumo para que el ingeniero pueda entonces desarrollar su proceso de gestión entonces el company man juega un papel fundamental en el tema de la gestión mediante la supervisión de las operaciones y la elaboración de los reportes operacionales y el ingeniero mediante la recolección de información a través de los reportes operacionales a través del estudio de los tiempos un ingeniero puede analizar por ejemplo los rendimientos de las cuadrillas que intervienen en cada uno de los turnos y puede identificar mira esta cuadrilla tiene un mayor rendimiento o porque esta actividad se llevó a cabo muy por debajo del tiempo promedio o en esta con esta cuadrilla la actividad se llevó a cabo con un tiempo superior tenemos que entonces meter el ojo ahí ver qué está pasando porque eso me está afectando los tiempos de intervención entonces el tema de la gestión tiene que ver mucho con la eficiencia la toma de decisiones justo a tiempo las correcciones porque eso va a incidir en que al final los indicadores sean favorables para lo que es el proceso de gestión entonces estos dos técnicos estos dos responsables estos dos profesionales juegan un rol fundamental en el proceso de gestión y es allí donde las operadoras del petróleo están haciendo mucho énfasis en capacitar y formar a ingenieros para que suman la responsabilidad de llevar equipos de construcción rehabilitación de servicio de pozo dentro de los estándares de calidad que ameritan las operadoras ok ya entrando en el tema de la clasificación de la gestión lo primero que tenemos que nosotros conocer como ingenieros de taladro company man de taladro también es conocer el contrato bajo el cual se rige el taladro supongamos vamos a tomar como ejemplo un taladro contratado hay un contrato bajo el cual se rigen los servicios de perforación los servicios de workover los servicios del caso del servicio del post que se le presta el post mediante un taladro que presta servicio va a dar la redundancia entonces el tema del contrato es fundamental y porque yo digo que el company man debe manejar también el contrato porque precisamente muchas de las observaciones que pueda ir generar en su reporte van a estar asociadas con el tema del contrato entonces cuando hablamos de administración de contrato o gestión de contrato es el marco para la administración de costos y tiempo y algunos aspectos a destacar podemos decir el manejo del porcentaje de las tasas de pago por ejemplo si el equipo está operativo se maneja una tasa del 100% es decir un taladro contratado tiene un costo diario un costo diario y por supuesto si está operativo yo cancelo el 100% según lo que tal vez el contrato si está stand-by si está en stand-by por lo general los contratos establecen un 80% cuando hablamos de que el equipo está stand-by es decir el equipo está operativo pero yo tengo un paro comunitario verdad o por la operadora o por una compañía de servicio el taladro no tiene nada que ver sin embargo las operaciones están paralizadas entonces ahí por cuestión de contrato se le cancela un 80% de la tasa del día pues del costo del día porque el equipo está paralizado ya sea por una situación un conflicto comunitario ya sea por problemas de la operadora quien contrata el taladro para que realice algún servicio o porque no me ha llegado por ejemplo la compañía de cementación bueno el equipo está stand-by se canceló un 80% en el caso de que el equipo esté inoperativo en el caso de equipo esté inoperativo es decir que haya una falla mecánica del taladro o si es un taladro que también plantea o coloca su personal y ese personal paraliza las operaciones por conflicto laboral entonces la tasa es la tasa cero entonces esta discriminación en función del contrato la la hace el el ingeniero pero es muy importante que el company comprenda también el tema de contrato porque no es algo que requiere mucha un estudio profundo solamente es la cuestión de saber identificar los tipos de paralización o a quien le compete la respectiva imputación de la paralización entonces el tema de los contratos del contrato bajo el cual se presta servicio el taladro es uno de los principales elementos que debemos manejar y conocer si nosotros queremos manejar de manera responsable la gestión del equipo que tenemos bajo nuestra responsabilidad ok la siguiente clasificación se refiere a gestión del tiempo esto es uno de los elementos de mayor importancia la gestión del tiempo el tiempo lo podemos clasificar en tiempo productivo y tiempo no productivo cuando hablamos de tiempo productivo son todas aquellas actividades que contribuyen al progreso de la perforación o al progreso de la intervención a través es decir el trabajo de workover o el trabajo de servicio y el tiempo no productivo son aquellas que paralizan las actividades ¿no? y su duración es hasta que nuevamente se restablecen se corrige el problema y se restablecen las actividades y continuamos con las actividades planificadas entonces este elemento o este tema de la gestión de tiempo es muy importante que el company man o el supervisor lo tenga muy claro porque es como es él quien debe elaborar el reporte debe tener muy claro cuándo es una actividad productiva y cuándo es una actividad no productiva para eso hay manuales por supuesto el tema de contratación es importante pero los manuales los procedimientos establecen cuándo son actividades productivas y cuándo son actividades improductivas cuando hablamos de tiempo productivo nos referimos y si nos referimos al programa del pozo nos referimos principalmente al tiempo plan al tiempo original planificado que pudiera incorporarse el elemento de tiempo adicional que tiene que ver con algunas modificaciones que puedan llevarse a cabo mediante la gestión del supongo el caso de la intervención del pozo a través de la preparación que pudieran hacer algunas adecuaciones algunas modificaciones pero que si esas actividades contribuyen a alcanzar el objetivo de construir el pozo según las mejores prácticas bueno son actividades que son consideradas actividades adicionales pero que son también productivas y por supuesto las actividades no productivas las podemos clasificar en tiempo perdido que son problemas de superficie y los tiempos problemas que son problemas asociados a hoyo entonces este punto es muy importante porque aquí es cuando el company man debe discriminar cuando son actividades relacionadas con tiempo perdido y cuando son actividades relacionadas con problemas de hoyo si ustedes ven a la derecha de la lámina están la clasificación de las actividades no productivas y como les decía el tiempo perdido puede ser tiempos asociados a problemas de superficie que son fallas 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 del taladro son esperas por el caso por compañías de servicio el caso de reparaciones algunos paros relacionados con el personal de cuarilla o también pudiera ser algunos paros cívicos porque la comunidad paralizó en este caso el transporte de cuadrilla o paralizó el acceso hacia el taladro reclamando algún beneficio social y también tenemos las condiciones ambientales que la que más mayor tiene relevancia en nuestras operaciones se refiere a cuando se paralizan las actividades por lluvias intensas entonces como el company man y el supervisor son los responsables del reporte operacional ellos deben saber cómo clasificar e identificar cada uno de estos tiempos perdidos asociados a superficie según la naturaleza de ellos para poder expresarlos en su reporte y eso va a permitir que el ingeniero pueda entonces desarrollar sus informes discriminar para procesos estadísticos y hacer las recomendaciones respectivas para próximas intervenciones cuando referimos a problemas asociados a hoyo podemos tener pegas de tubería problemas en el caso de pesca podemos hablar de una pérdida de circulación una remetida el caso cuando se realiza algún tipo de desvío el caso del sidetrack cuando se tenga que corregir alguna segmentación o alguna complejidad geológica forman parte de lo que son los problemas los problemas de los tiempos productivos o no productivos problemas que son precisamente asociadas a problemas de hoyo entonces el tema de la gestión de los tiempos es muy importante conocer su clasificación saber cómo identificarlos para efectos de reporte y forma parte de la médula que es necesario identificar para garantizar que mis actividades no se vean perturbadas y en consecuencia no se vea alterado el tiempo de traer el poste entonces el tema de la gestión del tiempo es muy importante que se lleve a cabo para garantizar un proceso exitoso de gestión la siguiente clasificación es la clasificación relacionada con el costo y una de las cosas que tenemos que tener claro como ingenieros como supervisores sobre todo como supervisores que son quienes son los que reciben en campo en el taladro el programa del pozo es que un programa de perforación un programa de construcción de pozo y un programa de work over de una rehabilitación de una reparación contiene un presupuesto un presupuesto donde se establece el costo plan del pozo el costo plan del pozo y me indica por supuesto cuánto sale perforar ese pozo cuánto sale rehabilitar ese pozo entonces lo primero que tenemos que tener claro es en cuanto al costo es cuál es el costo plan en cuanto a la definición lo que expresa la lámina el costo plan es la relación de costo planificado por concepto direccional fluidos ambientes materiales alquiler tasa taladro equipos de mudanza equipos traversales por fase es decir tiene el costo del pozo planificado incluye todo lo que se tiene previsto invertir para poder llevar a cabo el proceso de construcción del pozo incluye por supuesto materiales el costo que implica contratar empresas de servicios petroleros el costo que implica utilizar equipos transversales nos referimos a vacuum de agua fresca vacuum de agua salada el uso de equipos por ejemplo brazos hidráulicos etcétera que son necesarios para poder llevar a cabo cada una de las operaciones entonces eso por desde el punto de vista de la planificación se estima y eso es lo que se va a reflejar como costo planificado ahora qué pasa una cosa es la planificación otra cosa es lo real el proceso siempre surge en variaciones es decir siempre hay algún tipo de espera o alguna situación que escapa de nuestro costo en la condición ambiental todos esos elementos pueden incidir que mis costos mis costos se vean impactados por qué y aquí hago la acotación cuando uno va a hacer comienza a llegar a llenar un instrumento que se llama que utilizamos mucho nosotros que es el post-mortem y uno comienza a reflejar los costos reales del pozo ya sea una perforación o una rehabilitación y un servicio y se da y se da cuenta que cuando la variable tiempo y la variable cantidad de insumos o materiales es muy superior a lo planificado obviamente que los costos van a ser superiores a lo planificado entonces ya ahí tenemos una observación en cuanto al tema de gestión es decir ya no vamos a poder entregar el pozo dentro del costo planificado que es uno de los objetivos que se traza la gestión de tal lado por eso cuando en mis inicios sobre todo asumiendo responsabilidad de dinero que me correspondió hacer los post-mortem y sobre todo las facturas pro forma que son instrumentos donde ya se establecen partidas por concepto de contratación de servicios petróleos por ejemplo en cementación y que únicamente el ingeniero lo que hacía era colocar las cantidades o los tiempos operacionales de los equipos de cementación uno se o por lo menos en mi experiencia personal me di cuenta que es necesario que el company que el ingeniero controle en el factor tiempo controle en el factor cantidad de insumos y material porque eso impacta por supuesto al final en el costo del servicio y en la totalidad del costo del post entonces el tema del costo del post es muy importante llevarlo relacionado hay software interesantes como el webview el openwell donde se puede ir cargando el costo del post y va proyectando el avance o el progreso de lo que se va gastando con respecto al post pero también por supuesto la herramienta Excel Microsoft Excel es un software muy amigable que está o es muy accesible para todos aquellos que de alguna u otra manera estamos trabajando con el tema de gestión de taladro entonces el tema del costo es muy importante y es uno de los indicadores claves para evaluar si la gestión de taladro ha sido eficaz y ha sido eficiente ok la siguiente clasificación se refiere a la gestión logística y cuando hablamos de logística operacional de taladro nos referimos a brindar materiales insumos y el servicio adecuado en la cantidad adecuada en el momento adecuado y por supuesto con el costo adecuado entonces si prestamos atención a la lámina nos damos cuenta que hay una serie de imágenes relacionadas con las operaciones de taladro por ejemplo si hablamos de materiales para el pozo los revestidores constituyen un material medular para el proceso de construcción del pozo entonces brindar o garantizar que tengamos en sitio los revestidores en el momento adecuado y en la cantidad adecuada y por supuesto con la calidad adecuada es decir que tengan las roscas en condiciones que el cuerpo revestidor este íntegro es parte y responsabilidad del company man y del ingeniero del taladro si nos referimos a servicios petroleros el servicio de cementación es uno de los más claves o uno de los más importantes dentro del proceso de construcción del pozo también garantizar que la empresa de cementación esté en el momento que se va a requerir y cuando hablamos de en el momento que se va a requerir porque pudiera ser que se convoque pero que se convoca con mucha antelación y entonces esa empresa como tiene que esperar que terminemos de bajar los revestidores seguramente me va a cobrar un tiempo stand-by que tampoco lo queremos porque ahí me está alterando las partidas o el costo del pozo entonces es jugar al equilibrio de saber cuándo debe estar la respectiva empresa según la dinámica de las operaciones también nos referimos a que deben si es un taladro que donde pernota el personal debe garantizarse la cantidad los insumos para la alimentación la comida del personal del taladro o de la cuadrilla si las cuadrillas pernotan el taladro eso es parte fundamental porque también tenemos tiempos de espera asociados a retrasos por suministro de comida en cuanto al combustible es muy importante los taladros trabajan los motores trabajan con diésel con gasoil y garantizar el suministro óptimo que va a depender por supuesto del rendimiento o la cantidad o el consumo que tenga el equipo pero también va a depender del tanque que tengamos para poder almacenar nuestro gasoil conocer el nivel muerto también del tanque que va a recibir este combustible es muy importante que manejemos esas variables porque también podemos tener paralizaciones asociadas a espera por suministro de combustible para garantizar la continuidad de las operaciones el vacuum de agua fresca no solamente para poder formular el lodo de perforación sino también para garantizar que el campamento donde pernota el personal de taladro cuente con agua para por supuesto para sus necesidades el funcionamiento de los baños del campamento es muy importante saber las cantidades o cada cuánto tiempo yo debo garantizar suministro de agua fresca también aparece la imagen de un de un soccer que es un equipo que se utiliza mucho en faja y en operaciones de taladro cuando vamos a extraer digamos que parte del sedimento o parte de los ripios en los tanques canoa o cuando vamos a hacer una limpieza de tanque es muy oportuno para optimizar limpieza de tanque bueno también cuando utilizarlo como utilizarlo es parte también esencial de los suministros o servicios logísticos operacionales por supuesto el montacarga en operaciones de taladro medular para poder desarrollar actividades medulares por ejemplo hacer transportar tubería transportar los componentes del VHA direccional la sarta de cabilla la sarta de tubula etcétera el montacarga es muy pero muy importante en operaciones de taladro la siguiente imagen se refiere a un brazo hidráulico sobre todo para quienes estamos al frente de operaciones de servicios de aposo muy importante cuando vamos a retirar el cabezal rotatorio para poder posicionar nuestro equipo o nuestro flux si hablamos de unidades de servicio menor el contar con un brazo hidráulico en óptimas condiciones es muy útil en operaciones de servicios de aposo sobre todo y la última imagen se refiere a un container de herramientas el container de herramientas es muy importante los grandes taladros los grandes operadores de taladros manejan un stock mínimo de inventarios de insumos de herramientas que les permite garantizar reemplazar componentes del equipo que pudieran estar dañados o alguno que otro insumo que se requiera que permite darle continuidad a las herramientas ahora garantizar la cantidad de insumos por ejemplo guantes llaves 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 de tubo llaves ajustables etc todos son elementos que yo como ingeniero que parece mentira que no es solamente el pozo sino que como ingeniero debo manejar porque cuando alguno de estos componentes falla puede afectar las operaciones de taladro por ejemplo un taladro se puede parar por espera de guantes entonces yo debo manejar el concepto de operación el concepto de consumo saber cuántos guantes voy a emplear en una operación para entonces poder solicitar con anterioridad la cantidad de guantes que van a demandar las operaciones y por supuesto también manejar el concepto de control de inventario de manera de tener un stock mínimo que cuando se requiera algún tipo de insumo yo tenga en el taladro como satisfacer esa demanda y no se me vaya a ver alteradas las actividades entonces la gestión logística es muy fundamental y es muy importante para garantizar una gestión eficaz del taladro bueno y la última clasificación se refiere a la gestión del recurso humano que básicamente está enfocada a garantizar la administración del personal de cuadrilla también personal del taladro en cuanto a lo que es el liderazgo que debe tener el company man pero que pasa cuando hablamos de gestión necesitamos garantizar el pago del personal y todos sus beneficios laborales sociales y también hay un elemento clave que está asociado a optimizar el rendimiento del personal de taladro y sobre todo el personal de cuadrilla la gestión o para optimizar la gestión yo debo garantizar que las cuadrillas tengan un alto rendimiento y para optimizar el rendimiento de las cuadrillas yo debo estudiar cómo se desenvuelven en cada uno de sus turnos de sus guardias la destreza que tienen por ejemplo manejando las llaves hidráulicas cómo trabajan en la planchada ¿me entiendes? son cosas que yo debo estudiar estudiar de las cuadrillas para poder entonces proponer su capacitación o proponer cómo podemos mejorar los tiempos en función de su capacidad en función de conocer mejor las operaciones porque al final eso va a repercutir en cuanto al tema de la gestión entonces el tema de gestión de recursos humanos es muy importante que lo tengamos claro para el proceso de gestión de taladro propuesta de optimización de la gestión del taladro y límite técnico luego que ya tenemos claro lo que es el proceso de gestión cómo se clasifica la gestión de taladro vamos a hablar ahora de lo que es el límite técnico que es un proceso mediante el cual se puede realizar una operación de manera impecable empleando la mejor gente las mejores prácticas la mejor tecnología y una planeación adecuada es decir a nivel mundial cuando hablamos de operaciones de taladro y de gestión de taladro las grandes operadoras de taladro los ingenieros de taladro a nivel mundial desarrollaron esta estrategia del límite técnico que no es más que estudiar estudiar las mejores prácticas empleando la mejor tecnología empleando lo mejor talento y cuando hablamos de mejores talentos no solamente nos referimos al company man y al ingeniero sino a los mejores representantes de las empresas de servicios que están en el taladro a las mejores cuadrillas que forman parte del taladro porque al final todo ese conjunto de actores y de elementos de servicios de insumos que se emplean impactan en una gestión eficaz que es un taladro con una alta un alto porcentaje una alta eficiencia mecánica pero también un taladro que entrega pozos dentro del tiempo plan entonces como se logra ese objetivo de tener un taladro con una eficiencia mecánica y un taladro que entregue pozos dentro del tiempo plan que es lo que busca el cliente que es lo que busca la operadora precisamente con una propuesta de límite técnico que tiene que ver con eso de como nosotros podemos adecuar o sacar lo mejor del equipo para poder entonces cumplir con las exigencias de este caso del cliente que al cual se le debe entregar el pozo respectivo entonces el límite técnico es ese cuánto nosotros cuál es el tiempo óptimo del proceso de intervención del proceso de construcción del pozo cómo podemos ser mucho más eficientes con el personal del taladro cómo podemos ser más eficientes y eficaces con el empleo de insumos de los servicios todo eso se tiene que registrar ¿para qué? para que esas mejores prácticas se repitan en las siguientes intervenciones y de esta manera podamos tener un taladro con una alta eficiencia y por supuesto un taladro con una excelente gestión ok continuando con el proceso de límite técnico la siguiente lámina nos presenta un diagrama que habla cómo es el proceso de límite técnico y si me permiten leérsela para ser más concreto comenzamos con planificación y diseño en la cual se visualiza toda la información relevante de los pozos de correlación información análoga para cuantificar tiempo no productivo y para tiempo perdido e invisible así determinar un tiempo limpio cuando ellos hablan de la teoría cuando hablan de pozos de correlación es decir vamos a estudiar cómo fue la intervención cómo fue el proceso de intervención del taladro en los pozos anteriores para evaluar los tiempos cuando se habla de tiempo productivo tiempo no productivo por supuesto como ya se lo veníamos diciendo en las primeras láminas tiempo perdido y tiempo problema pero también cuando hablan de tiempo productivo invisible se refiere a actividades que no a simple vista pudieran ser clasificadas como productivas pero son improductivas un ejemplo supongamos que estamos perforando y tenemos una baja ROP una baja tasa de penetración cuando analizamos que esa baja tasa de penetración está asociada a que estamos a que hubo una falla en cuanto al diseño de la planificación del caso de la sarta direccional o se está empleando no se está empleando una broca o una mecha adecuada y que eso puede estar impactando en la tasa de penetración o si no se están ajustando los parámetros según la realidad geológica eso pudiera aun cuando estamos perforando no estamos perforando a la tasa óptima de penetración y por tanto eso pudiera catalogarse como un tiempo no productivo invisible o si estamos sacando la completación la tubería de completación y no tenemos y estamos recuperando el cable sensor pero no tenemos las pistolitas con las cuales nosotros podemos destorquear en este caso los tornillos con los cuales se ajustan los clanes en la tubería y tenemos que hacerlo de manera manual empleando un martillo empleando un destornillador ese tiempo en cual nosotros nos tardamos para poder digamos que quitarle el tornillo al clan y poder seguir recuperando el cable bueno ese tiempo me va a incrementar a su vez el tiempo de recuperación de la completación entonces esos son tiempos productivos invisibles entonces el ingeniero y el company man deben identificar esos tiempos no productivos invisibles porque al final eso impacta en los tiempos totales el segundo es cuando hablan de talleres de límites técnicos se reta el diseño el esquema convencional y la ruta crítica de las operaciones el equipo de trabajo a nivel de campo determina el límite técnico es decir nosotros sabemos que hay algunas actividades que son críticas por ejemplo para poder bajar los revestidores yo necesito perforar el hoyo para poder yo bajar la completación si hablamos de servicios a pozo yo necesito o para bajar la nueva bomba yo necesito recuperar la completación que la bomba dañada entonces a veces son actividades que conforman la ruta crítica pero hay actividades que yo puedo hacer en paralelo entonces es parte del trabajo que hay que hacer en campo y por supuesto con el personal de oficina cuando hablan de implantación planifica ejecuta mide aprende se refiere a que supervisores de operaciones en el campo realizan reuniones de planificación cada día y previamente al inicio de cada fase del programa que son las reuniones operacionales que deben realizarse en campo a diario las reuniones son realizadas diariamente antes de cada turno cada tarea por el equipo de trabajo de la plataforma o del taladro para definir los objetivos diarios y aspectos de seguridad se registran y documentan continuamente los indicadores de medición del desempeño se documentan las lecciones aprendidas y se suministran para retroalimentación e identificación de mecanismos para convertirlas en mejores prácticas bueno en cierta lo que dice es eso de que la información en campo los reportes las reuniones arrojan información de valor y al final todo eso debe sistematizarse para poder en este caso generar estrategias generar propuestas para seguir optimizando las operaciones sustentabilidad continuidad se establece un plan para mantener el proceso fluyendo en la eventualidad de cambios en los supervisores u otros miembros del equipo talleres para refrescar los cronogramas agendas reuniones para mantener el proceso vivo y el mejoramiento continuo del mismo es decir en cierta en conclusión el proceso de límite técnico lo que busque es que desde el campo desde el taladro surge una propuesta de cómo podemos gestionar o ejecutar de una manera más óptima el programa del pozo ajustarlos a la realidad del campo ajustarlos a la realidad del taladro y por supuesto eso al final va a contribuir a que tengamos un equipo entregando pozos dentro del tiempo plan o si hay algún tiempo no productivo que la variación no sea tan grande pero que al final en términos generales la gestión sea de verdad aceptable la siguiente lámina es una gráfica un poco para hacer un análisis cuantitativo sobre el límite técnico vean si pueden ver la curva verde se refiere al límite técnico que dice 74.56 días la curva azul dice tiempo plan 86.7 días y sin embargo el tiempo real bajo el cual se ejecutó este pozo fue de aproximadamente 151 días vemos que en la casi a la mitad de la gráfica de la imagen pues se puede ver que dice si se hizo un sidetrack en ese pozo y además de otras series de tiempos no productivos que pudieran haber incrementado el tiempo de evolución pero lo que quiero destacar es el siguiente cuando se hace los estudios de los pozos anteriores que es lo que se le conoce como correlación de pozos para efectos de estudio del límite técnico se llegó se determinó que ese taladro puede ejecutar en un tiempo óptimo en su mejor propuesta de tiempo un pozo con esas características en un promedio de 74.56 días aun cuando el tiempo plan pudiera promediarlo en 86.7 días sin embargo se realizó en en 151 días por los series de acontecimientos que sucedieron pero lo que quiero destacar es que ese es el límite técnico es decir venimos estudiando una serie de pozos y identificamos que las mejores prácticas los mejores procedimientos el taladro puede ejecutar un pozo en un tiempo óptimo de tantos días reales y por supuesto que eso al final impacta en tener una gestión de calidad y es precisamente lo que buscamos los ingenieros de taladro con los equipos que tenemos bajo nuestra responsabilidad ok ya estamos terminando vamos ahora a hablar sobre los indicadores KPI para medir la gestión del taladro destacó siete por ejemplo días de perforación obviamente que es un indicador clave en cualquier equipo longitud perforada por taladro también es importante para efectos de evaluación de rendimiento pozos perforados por taladro me va a decir cuán eficaz cuán eficiente es ese taladro y por supuesto un indicador asociado a la gestión los pozos intervenidos si hablamos de operaciones de servicio de aposo y rehabilitación cuántos pozos ha intervenido el equipo en función del tiempo los pozos que hemos entregado que están listos de producción y por supuesto un factor clave es la eficiencia mecánica del taladro para efectos de rendimiento del taladro por supuesto que la eficiencia mecánica es muy importante porque refiere a cuán digamos que cuán óptimo es la condición del equipo que a su vez es lo que va a permitir que ese equipo pueda tener una excelente gestión porque si es un equipo con una eficiencia mecánica alta obviamente que es un equipo que contando con el resto de los elementos necesarios para la gestión va a poder contribuir a la entrega de pozos dentro del tiempo plan y por supuesto a una gestión altamente aceptable bueno y finalmente el informe de gestión del taladro una figura alusiva a lo que es informe de gestión relación de costos avance el diagrama mecánico del pozo estadísticas asociadas a costos a tiempos productivos a tiempos no productivos por supuesto los análisis los análisis cualitativos de cada una de las estadísticas datos gráficas debe llevar en lo que es el informe de gestión del taladro pero en concreto en concreto las conclusiones cuántos pozos perforó por qué tuvimos los tiempos improductivos por qué fueron los tiempos improductivos cuáles fueron las estrategias que se aplicaron qué se recomienda a la gerencia tomar para poder tomar los correctivos respectivos etcétera entonces el informe de gestión del taladro es muy importante porque en concreto va a indicar si el equipo que tenemos bajo nuestra responsabilidad como supervisor como company man como ingeniero está dentro de los estándares aceptables que permiten por supuesto que sea catalogado como un equipo de rendimiento aceptable de rendimiento importante y si hay que mejorar alguna de las observaciones que pudieran haberse reflejado bueno se mejora pero el objetivo es precisamente del informe es evaluar y proponer estrategias para que los ingenieros supervisores y company man podamos seguir avanzando con la gestión del equipo que tenemos bajo nuestra responsabilidad nosotros y pues que nos que